A ver si estamos en directo, que me voy a poner en TikTok, sí, me voy a poner en TikTok, tranquilos, que vuelvo a abrir en TikTok, a ver, yo debería estar camino a vivo, se me escucha, vale, perfecto, que cada programa es un mundo, vale, ahora abro un TikTok, TikTok hace un montón de tiempo que no abro. No, copyright no, copyright no, por favor, copyright no, oye, pues me venían los cascos para el, me venían para el 15 y al final me venían para hoy, creo que cambié yo el sistema, a ver, Joder, que complicado. A ver si va, este se va para allí, este se va para comer enfrente. Está puesto el chat ahí, está puesto y el, esto, girar, concha, no quiero esto, ¿qué dices? ¿qué es esto? Que no quiero esto, tío, qué asco. Que me brilla el pelo muchísimo, tiene electrónica. No se escucha nada. Ah, sí se escucha. A ver si de verdad me echaba de menos TikTok, a ver lo que haces TikTok, vale chicos, de un lado, del otro, no me hace falta ni taparme, voy a atender la consola, espero que no esté fuerte, espera. Vale, ya está, ya está, no te hace falta el print para nada, os lo juro, os lo juro, están las dos cámaras un poco, una para un lado y la otra para otro, quiero que más o menos me apunten a mí, vale, esto no tiene nada, eso está puesto en imagen. Ah, voy a poner la consola. Hoy puede ser un día bastante distinto. Gracias por eso me gusta, es máquina, vamos a ver, yo no sé lo que me compré, os lo digo en serio, me compré unos cascos de la misma marca que tengo los mandos, me cago en Dios, son bonitos, eh. A ver, no sé, espero que eso que está ahí haga que suene mejor los directos. Gracias máquinas, mirad, primero os lo enseño los de TikTok. Tengo que ver cómo va esto, mirad aquí. Y también estoy en Twitch, vale, estoy utilizando los dos teléfonos hoy. A ver, no sé si me va a hacer falta un... No sé si me va a hacer falta una tijera, voy a caberlo... Es que no tengo uñas, no tengo uñas. ¿Cuántas cosas traje? Yo creo que sí, eh. A ver, si la marca me quisiera hacer promocionarlos, pues... Yo me conectaba a ellos. Caray, hay que tener unas uñas en esta época que... Madre mía. Vamos a ver si funciona, que esa es la cuestión. Eso espero que... A ver, funcionar va a funcionar. Pero yo tenía los cascos de teléfono y no valían para mucho. No valían para mucho porque, literalmente... Los tenías colgados y se escuchaban mal, se escuchaban mal. Uy, que caso me cargó la caja. No le estoy fuera. Pues me la cargué. Me la cargué. No mucho, pero... Ahí ya no va a cerrar. Vale, vamos a ver esto. Cuidado. Os explico una cosa. Y a los de aquí también. Estos mismos cascos... Eh... Los había... Por... 30 euros. Los había por 30 euros. Le dije, mira. Yo quiero algo que suene y que funcione bien. ¿Sabéis? Algo que... Que suene y que funcione bien. Joder, otra pegatina más. Madre mía, hoy me... Venga, hombre. Ábrete. Voy a desconectar un momento el mando. Ahí. Yo no sé. Nunca compré nada para... Me compré la consola. Quería ver lo de los directos. A ver qué tal iba. No me parece que vaya muy mal. Pero van a 30. Lo que me hace gracia es... Tú coges la consola. Tú coges la consola. Gracias, máquinas. Por eso me gusta. Gracias, máquinas. Pues eso. Eh... Yo compré esta consola para que fuera secundaria. Y nunca llegué a pensar... Nunca llegué a pensar... Os lo juro. Nunca llegué a pensar... Que pudieras hacer una nube con eso. Y literalmente... Si puedes. Y... Podéis comprobarlo perfectamente en los directos. Que mal... Mal... Si haces nube... Mal no se va a ver. ¿Sabéis? Mal no se va a ver. Porque... Bueno... No sé cómo va. Si va a 60. Porque la luz de la propia consola... Yo pensaba... Buah... Se... Se cortará... Porque no está encendida, eh. Ahora sí. Ahora mismo... Ahora mismo está encendida la luz de la consola. Porque yo tengo la consola encendida. Pero... Mmm... ¿Qué? ¿Otro más? Bueno... Creo que ya está. A ver, a ver. Chicos, que lo abrimos. Va. Sí. Tiene otra pegatina a mano. Ja, 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 ja. Bendita pegatina. Es que no hay... Que no hay manera de despegarlas, macho. ¿Alguien tiene uñas por ahí? Es que yo no puedo entrenar con las uñas largas. Si no, le hago daño. Se le puede hacer pupita a la gente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y cómo va vuestro día? A ver. ¿Cómo va vuestro día? Ja, ja. Madre mía. Ja, ja. Más de poquitos en poquitos, máquina. Gracias por los me gusta, ¿eh? Joder, cómo aguantas, ¿eh? Ja, ja, ja. Ay, no tengo el chat aquí activado. De este lado. O sí. Ah, ahora sí. Es que como yo el Stray Labs del móvil nunca lo utilizo. Lo utilicé en Irlanda. Y poco más. Lo utilicé aquí con la Xbox. Ahora sí. A ver. ¿Qué apostáis? Son cascos muy grandes. Son cascos normales de tamaño. ¿Qué pensáis? Yo creo que van a tapar bastante. Dicen que son muy cómodos. Yo ya los estoy viendo, ¿eh? A ver. ¡Hostia! Me los encuentro con... ¡Dios, no se ven! ¡Ostras! Trae... ¡Ah, trae para el volumen! Controles de audio. ¡Hostia! ¿Qué traen control de volumen? ¡Uh! Eso es bueno. ¡Ay, qué cosita! ¡Hostia! ¡Qué cucos! Voy a hacer el Shokas. Pero con cascos nuevos. ¡Oh! No sé si se ve. Sí tienen control de volumen. ¡Hostia! ¡Qué guapo! A ver. El jack. ¡Sí! Mi mamá máquina. ¿Cómo la aguantas, eh? Con los me gustas ahí. Vamos a ver. ¿Qué puedo hacer para probarlos? Voy a entrar en el de Fainas. ¿Vale? Después, si queréis, podemos abrir... Los de Twitch podemos abrir por otro lado. Vale, ¿cómo va esto? Mira que los Tetris a mí se me dan... Ah, vale. Esto es así. A ver. ¿Qué creéis? ¿Que tendrá una calidad bastante buena? Tienen holgura, eh. Tienen holgura. Tienes holgura. ¡Tienes holgura! ¡Oh! ¡Qué bien! Me voy a comer el micro, macho. El micro no se puede subir. Ah, sí se puede. Ahí está. Oye, pedazo bicho de... Pedazo bicho de... Bueno. La distancia... Es mi mano casi. La distancia es mi mano. Y esto está a tope. A ver. Vale, esto hay que estirarlo un poco. Oye, tiene cancelación de ruido. No mejor a ver. No es este. Micro... A ver. Cómodos ligeros para sesiones largas de juego. Experiencia de audio envolvente gracias a sus... Potentes altavoces. Vale. Micrófono flexible con cancelación de ruido para unas conversaciones más claras. Silencia tu micrófono. ¿Cómo? ¡Joba! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Golden. Gripe. Otra vez. La bendita gripe. Eso no nos salva, ¿eh? Yo... ¿Cómo que estás por mí en el hospital? Golden. Mira, ¿sabes una cosa? ¿Qué te pasó? ¿Sabéis? Mmm... Denunciar. Contenido... Gracias, Golden. No, no. 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 Te has pasado. Te has pasado. ¿Qué te has pasado? ¿No has pillado? ¿Te has pasado? Bastante. Es que... Joder, macho. Menuda burrada más gorda acabas de decir. Y yo... Ya hace un año que dejé la tienda y no quiero saber nada de eso. ¿Sabiendo cómo se están poniendo las cosas? Paso. Vamos a ver cómo va esto. Vamos a ver cómo va esto. Bajamos el volumen ahí, porque se va a escuchar por los cascos. Y os voy a dar la nota. Y os voy a dar la nota, a ver. ¿Se enciende? ¿Se enciende alguna luz? Ah, mira, ya se me detectó todos los micrófonos. Esto no sé si... Esto no sé si es volumen. Esto no sé si es volumen. A ver. Están un poco pegados de más esto, ¿no? Esto tiene que moverse. Madre mía, suena... Suena un poquito extraño. A ver. Vamos a probar una partida. Vamos a probar una partida con estos cascos. No suenan mal, pero suenan separados. Vale, vamos a probar, vale. Chicos, os voy a poner un momento al revés. No sé. No sé por qué. Voy a probar. No puedo hacer, qué asco. Bueno. Pruebo una partida. Después si eso abrimos para escuchar cómo se... Cómo van. A ver, cabes. Que me dejas sordo. hace un ruido un poco extraño hace un ruido un poco extraño es más cuánto tarda en meterme en una partida, ¿no? sí que cerra mucho no, pero como no tiene luces, ¿sabes? como no tienen luces no deberían de consumir mucho vamos a probar suena envolvente bueno el sonido no es malo, ¿eh? el sonido no es malo es un poco ¡hostia! ¡esto no es la de puta madre! ¡hostia! ¡como suena esto! después no lo... ¡wow! ¡como cierra! me van a matar me van a matar ¡no! ¡wow! ¡como suena esto! ¡suena muchísimo! ¡pero no sé ni hablar por culpa de que... ¡fuera! ¡oh! me zorraron ¡oh! qué bueno la cuestión es que no me gusta tanto el sonido envolvente pero... no está mal si queréis después abro el twist con el abro el twist con el micrófono, vale así que voy a jugar esta partida y deciros lo que pienso es que se escucha muchísimo y no había un cancelar no sé cómo se pone la cancelación ya la cancelación de ruido pero no sé cómo se pone ¡buah! cómo suena ¡ostrapa! solo me falta meterme en una conversación y probar a ver cómo se escucha ¡buah! hostia, se me están poniendo los pelos de punta se me ponen los puñeteros pelos de punta bueno pues con lo que me acostaron ¡hostia! ¡madre mía! ¡cómo suena esto! ¡madre mía! voy a quedar sordo ¡oh no! son mis compañeros ¡buah! ¡qué puto alucine! por favor esta marca que me hagan que me dejen hacer promoción con ellos ¡buah! no sé no sé ni hablar ¡hoy! ¿a dónde vas tú? ¡no! ¡me mata! ¡hoy! ¡hoy! juego mejor aquí que en el... juego mejor aquí que en la propia console en el... ¡no! juego mejor aquí que... ¿cómo se llama? ¿qué en la... ¿qué en el ordenador? bueno ¿qué en el ordenador? porque no está instalado el juego en el ordenador oye ¿el móvil se ve? el móvil está justo en el... en el límite ¡buah! ¡qué locura macho! ¿dónde está el móvil? ¡ah! no se va a ver ¡ostra! chaval se escucha para adentro a no pude subir ¡buah! te mete en la partida muchísimo ¿puedo subir o no puedo subir? ¡baja! ¡baja! ¡fuera! ¿puedo ver que está el otro? no está aquí está para... está más para allá ¡naaa! ¡al de finals! pero estoy haciendo pruebas con estos cascos ¡dios! ¿cómo... ¿cómo cierran? ¡jubas! no son... no son ultra mega caros ¿eh? ¡buah! se cierra el audio voy a quedar sordo y tiene un control de volumen ¡debívenme! ¡debívenme! ya lo sabía yo ya lo sabía yo ya lo sabía yo vea que después abro yo corto aquí en Twitch y abro con el micro ¿a qué tal se escucha? joder por ahí no puedo pasar no estamos encerrados aquí en esta altura no por el momento no golden ¡oh! ¡mierda! ¡oh! por lo que dijiste saltes golden no te acuerdas era una broma Seguimos siendo iguales, no cambiamos Joder, cómo se escucha esto A diferencia de los cascos Normales ¿Dónde está? Ahí, está detrás Y me preguntas por Me cago en la... ¿Cómo suena? No, por detrás No Madre mía, cómo suena esto Ah, qué bien que se puede regular el volumen de aquí A mí el sonido envolvente no me... No es que me chifle cien por cien Yo soy de Galicia Si sabes perfectamente cómo me llamo en Twitch Pero yo voy a abrir un rato Tengo que probar esto Vaya compra No me salieron muy caros Los pillé con... Creo que tenían algo de rebajo Dios, te meten dentro de la partida como nada Eh, 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 eh Al fondo Está un poco lejos Pero bueno No, arriba Uf No se muere No se muere Hoy tenéis suerte de que puedo abrir así Pero si queréis ya en un rato Abro por el otro lado Bueno Es que va ganando Voy a ir a por las gafas Si voy a echar partidas largas voy a por las gafas El cobro está del otro lado, macho El cobro está del otro lado Suena súper... Cuidado arriba ¿Qué haces? No se metió No matasteis No, está escondido Está escondido Bueno, pero Aun así No está mal No está mal La marca esta no está mal Lo malo es esto Debería estar así Que por el resto Lo tengo abierto al tope Los cascos están abiertos al tope Ostras, nunca me vi La reacción de De una partida Fuera de O sea Que vosotros la podéis ver Cómo reacciono Pero bueno Ahora En nada Conectamos en Twitch De verdad Con Uy No, sabía yo que veo aquí uno Pero hay que meterla adentro Juegazo, madre mía Robar Robar Tú, 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 tú Va a venir 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 Como le baja la batería El Terceros Bueno Vale Voy a ir a por las gafas Bueno A ver Por el precio que tiene Ostras Punto de objetivos Hice mil Vale Darme un segundo Que voy a ir a por las gafas Por lo menos Para que la vista No me No se me vuelva loca Bueno Gente de Twitch Vamos A ver Vale 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 Ostras Cuidadito Cuidadito A ver Os voy a decir La sensación Yo los cascos Que tengo en la habitación No suenan tanto Para adentro Estes te meten En la partida Y Pero te meten A saco Te meten A saco El cierre Está bastante guapo No molesta tan El cable de aquí Los de Estes Estes cables De aquí Están un poquito Justos Yo tengo los cascos Al revés No Está bien No El micrófono Es a la izquierda Te ponía que Podías cancelar el micro No sé Pero Ostras Chaval Jaimoto A ver Bueno Chicos De Twitch Nos vemos ahora Chau 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 Gracias.